Descubre los 5 mejores aspectos del Realme GT. Mi experiencia con el Realme GT Neo 3 ha sido increíble. La pantalla Super OLED de 120 Hz es una maravilla para ver contenido multimedia, y los juegos se ven fluidos gracias al procesador MediaTek Dimensity 8100. Además, la carga SuperDart de 80W es un gran plus que me permite cargar mi teléfono en apenas unos minutos. La capacidad de almacenamiento de 256 GB también es impresionante. En general, este es un teléfono inteligente con todas las características avanzadas que necesito y lo recomiendo altamente. Me encanta mi nuevo Realme GT 2 Pro. Su pantalla de 120 Hz es increíblemente fluida y potente. Además, la batería de 4500 mAh me dura todo el día incluso con un uso intenso. Admiro su diseño, especialmente el Paper Green Neo. La memoria de 256 GB me da un montón de espacio para almacenar fotos y aplicaciones, y la RAM de 12 GB me asegura una experiencia completamente fluida. La cámara es genial, con muchas opciones de edición. En general, este teléfono es una excelente opción para cualquiera que quiera velocidad y capacidad en su dispositivo móvil. Estoy muy contento con mi nueva adquisición, el Realme GT Neo 2 Smartphone Libre. El procesador Qualcomm Snapdragon 875G es una máquina que sin duda se hace notar en su rendimiento, mientras que la pantalla AMOLED 4 de 120 Hz me permite ver imágenes, y vídeos muy fluidos y con una nitidez increíble. Además, me encanta que tenga carga rápida SuperDart de 65W, lo cual significa que puedo cargar mi teléfono en menos tiempo. La cámara triple de IA de 64 megapíxeles es impresionante, y ha mejorado considerablemente la calidad de mis fotos. Recomiendo este teléfono a cualquiera que quiera un dispositivo potente y de alta calidad. Acabo de adquirir el Realme GT 2 5G Smartphone Libre y me ha sorprendido gratamente. La pantalla AMOLED de 120 Hz tiene una calidad de imagen espectacular, y la velocidad del Snapdragon 888 5G permite que las aplicaciones funcionen fluidamente. Además, el diseño inspirado en papel es muy original y elegante. La batería de 5000 mAh dura todo el día, y la carga SuperDart de 65W es impresionantemente rápida. Me encanta tener la posibilidad de utilizar dos tarjetas SIM, y el almacenamiento de 8 más 128 GB es más que suficiente. Lo recomiendo sin duda alguna. Hace poco compré el smartphone Realme GT, y realmente estoy sorprendido por su excelente rendimiento. El procesador Snapdragon 888 5G es impresionante, lo que hace que el uso del teléfono sea muy rápido y fluido. Además, la pantalla Super AMOLED a 120 Hz es impresionante, y el color se ve nítido y claro. La cámara triple de 64 megapíxeles captura imágenes de alta calidad, y la carga SuperDart de 65W es rápida y eficiente. El hecho de que tenga doble SIM, y NFC es una gran ventaja. La memoria interna de 128 GB me permite almacenar una gran cantidad de información y aplicaciones. En general, estoy muy contento con mi compra del Realme GT. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un teléfono inteligente de alta calidad y rendimiento. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.